En este momento estoy conversando con José Oriol González Martínez, quien es director del Grupo Teatro de los Elementos. Oriol, bienvenido a nuestro espacio. ¿Hacia dónde se proyecta hoy Teatro de los Elementos a partir de todo este movimiento nuevo económico que vive el país? ¿Cómo logran la supervivencia, podríamos decir? Sí. Nada, Teatro de los Elementos a partir de la creación del proyecto de desarrollo local, o sea, el Sendero Turístico, Jodero Verde, Arte y Vida, quiere hacer una inducción hacia la comunidad de Cumanayagua, de manera que logramos establecer nexos para que los jóvenes, las personas de la tercera edad, los niños, acudan a nosotros y tener como una capacidad de servicio artístico, digamos, de expansión hacia la naturaleza, de posibilidades de demostrar una dimensión que hasta ahora no habíamos explotado para la sobrevivencia. Y esa es la intención. El día 31 de este mes, por lo menos, vamos a hacer como principio un cierre de verano donde estamos convocando a la comunidad para asistir a un momento de baile, de juego, de espectáculo, de diversión. Bueno, ¿hacia dónde o qué tienen hoy como proyección dentro del mundo del espectáculo, de lo artístico? Yo quiero trabajar un espectáculo sobre José Martí, que se va a nombrar Apóstol. Es un texto, una compilación de Eloy Ganusa, un director y dramaturgo, compañero mío de estudios del Instituto Superior de Arte, que descansa en parte de la poesía martiana, sus textos, digamos, de la guerra, el diario de campaña. Es un compendio de toda la obra martiana que vamos a trabajar mediante imágenes para culminar, digamos, el espectáculo con el hecho de su caída en Dos Ríos. Teatro de los Elementos hoy transita por una nueva formación de actores a partir de ausencias de algunos. ¿Cómo lo está haciendo? Exacto. El éxodo no es ajeno a Teatro de los Elementos. Ya algunas personas, por diferentes razones, a lo largo del tiempo han ido dejando la compañía y otras pudieran dejarla en tiempo, en la perspectiva del tiempo. De modo que nos hemos anticipado a ese momento, hemos pedido la concesión al Consejo Nacional de Artes Escénicas de preparar actores de antemano. Estamos en la preparación de cinco actores para suplir cualquiera de esas deficiencias que pudiera generar la ausencia de los que están actualmente. Y estamos formando cinco actores con la perspectiva del año próximo, someterlos a una evaluación artística que les dé no solo la entrada al sector, que ya la tienen, sino una categoría, digamos, especializada como actor. Conversamos con José Oriol González Martínez, quien es director del Grupo Teatro de los Elementos acá en el municipio de Comanayagua. Yo soy Guillermo Martínez López.